Y aquí estoy otra vez Pero con más fuerza Marisol Y la magia del norte Fue muy bonito Fue muy hermoso Los momentos que pasé No he de olvidarlo Sin recordarlo Serás por siempre mi razón Palpita el recuerdo en mi corazón No podré olvidarlo En mi mente estarás Palpita el recuerdo en mi corazón No podré olvidarlo En mi mente estarás En mis recuerdos te llevaré Irás por siempre dentro de mí En mis recuerdos Te llevaré Irás por siempre Dentro de mí Siempre estarás en mis recuerdos Amor Siempre Sí, sí, sí Fue muy bonito Fue muy hermoso No podré olvidarlo No podré olvidarlo En mis recuerdos En mis recuerdos Te llevaré Irás por siempre Dentro de mí En mis recuerdos te llevaré Irás por siempre dentro de mí ¡Eso! Para mi amiga, Serafina Arevalo ¡En el cielo! ¡En el cielo!